Bueno, bueno, bueno. Sean bienvenidos nuevamente a otra partida. Vamos a estar jugando un poquito de dinero sangriento o saqueo. Vamos a ver qué tal nos va. Cuando van a caer unos compañeros. Vamos a estar jugando con la SCAR y la MP7. Porque la SCAR, o sea, este combo en específico me hace acordar al Modern Warfare 3, hermano. Chetudario. Bueno, lo maté yo, así que. Me hace acordar cuando jugaba en Modern Warfare 3. Que fue como el primer Call of Duty en el que yo me metí. Entonces... Nada, es como, me trae recuerdos, es súper nostálgico. Verga, me caí. Oh. Ok. Oh, un ivory Oh, un ivory Verga Está bajísimo creo Si o no, mire está arreglando Verga Oh, bajísimo le dejé Hostia Nice Oh Verga What? What? Jejeje Creo que no se lo esperaba A la verga Alright, alright Verga ¿Por qué no puedo caer ahí? Jejeje Vale Ah, lo tengo a la izquierda Vamos a ver Ok, ok Creo que están acá arriba, ¿no? Puede Puede que estén acá arriba Verga Están aquí ¡Esperar! Puede que esté Encerrado ¿ Dentro actual? Si Puede que el Rayos, no puedo tirar el coso ¿Qué es esto? Hace rato que estábamos jugando Que no he encontrado en otras partidas En las otras estaba acá Campeando así es culiao Puta madre Me aturdí yo mismo No No, no, no Concha total ¿Por qué? ¿Qué hice, perro? No, no, no What? Igual no mato, no mato mal de cadera, es que no la tengo tan modificada bueno, falta desbloquear un poquito más de cosas, de hecho estoy ocupando muchas armas que no siempre ocupo que macho, que macho perro iba subiendo la escalera el wey, como un super mal timing la wey, normalmente acá en saqueo no hago muchas bajas pero también me hace acordar al... como se llama? al modo warfare 3 como se llama? las partidas culeras así de... de... de multijuegos... hostias... nadie... nadie... no lo veo... abre el logo hasta abajo donde ibas perro? y se fue el otro compañero, porque se van wey, porque se van? WTF? pero WTF? 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 Oh Oh Verga Ah, lo mataron igual Ah, pero me mató el frucotirador Ah, mi compañero parece que quedó AFK Bueno, bueno, estuvo piola No estuvo mal Se pasó bien Recordando en modo de Warfare 3 Así que Genial Espero que les haya gustado Comenten Suscríbanse Compartan Y eso Adiós